Venga señores, por favor, vayan pasando, que hoy toca noche de zorretes, noche muy especial. Toca aún preguntas y respuestas y para participar en este tipo de vídeos me tienes que echar un seguimiento aquí, en Instagram. Échate un seguimiento, si no, no puedes participar. Zorrete, viga, para adentro, viga, que cometa la pregunta, viga, viga, viga. Tengo que reconocer que me encanta hacer este tipo de vídeos porque me lo paso muy bien y porque ustedes lo disfrutan y encima no me cuesta mucho trabajo, entonces es como que todo el mundo sale ganando, ¿sabes? Producción, échate el móvil. Gracias Producción, comenzamos. El zorrete y Leixi, ya empezamos con los nombres, esto es un clásico ya, ¿eh? Pregunta lo siguiente, ¿qué te hace más ilusión llegar a tener antes, eh? ¿Qué te hace más ilusión llegar a tener antes, eh? ¿Conseguir la segunda placa de los 100K o ya, eh? ¿Puedes estructurar peor la pregunta? Bueno, ¿qué me hace más ilusión? ¿Conseguir la segunda placa de los 100.000 suscriptores o la del millón? La pregunta sería más interesante si me dijeras la primera vez con los 100K o la primera vez con la placa del millón, porque si es una segunda placa y ya tienes una, pues obviamente no te va a hacer tanta ilusión. Bueno, dicho esto, pues bueno, la placa de los 100K es esta, me hizo muchísima ilusión, pero yo creo que me haría más ilusión llegar al millón. ¿Por qué? Porque yo me veía con expectativas de llegar aquí, pero no me termino de ver con suficiente potencial para llegar al millón en el nicho fitness, porque es un nicho un poco pequeño. Entonces, pues me haría más ilusión la del millón, porque también encima es más bonita que esta, ¿vale? Aunque esta es una preciosidad muy bonita. Pues eso, sí, me haría más ilusión la del millón, por lo señalado anteriormente. Lleguimos. El zorrete Antonio-BajoArenas97. ¿Veis? Esto sí, esto se lee bien. Antonio-BajoArenas97, su nombre, su apellido y el año de nacimiento. Perfecto. ¿Para qué complicarlo más? Señores, por favor, hombre. Pregunta lo siguiente. ¿Qué es lo más raro que has hecho por amor? Amor. Pues a ver, a ver, a ver, a ver. He hecho muchas cosas por amor, porque yo soy un tío muy entregado, ¿vale? En todo, en todas las facetas de la vida yo me entrego siempre, ¿vale? Dicho esto, lo más raro que he hecho por amor quizás ha sido perdonar a una bella dama... A ver, os pongo un poco de situación. Corría el año 2000... 2003, sí, 2003, 2003, posiblemente 2003. 2003, correcto, sí, a la primera. Mira, yo tenía en torno a 19, 18, 19 años. Si no es 2003, es 2004. No se pongan muy tiquismiquis con las fechas. Hace mucho tiempo yo tuve una novia que me dejó por otro. Calma, calma, cero traumas, créeme, calma. Yo, con aquella chica, era un golfo en el sentido de que yo le era fiel, pero digamos que pasaba olímpicamente de ella. O sea, yo era un chavalillo de 19 años, ¿vale? Y ella era una chavalilla también. Y digamos que yo era un poco capullo. En plan, no era infiel, pero digamos que pasaba de su culo. Iba de malote, pues iba con mis amigos, no le hacía ni caso. Bueno, no la cuidaba bien. No la cuidaba como ella se merecía, porque era un chabaluco que todavía tenía que madurar, ¿vale? Entonces iba de malote. ¿Qué es lo que pasó? Que como no la cuidaba bien, pues al final ella se cansó y otro chico llegó y pues empezó a hablar con ella, supongo, a escondidas. Y al final pues me dejó por el otro. Y bueno, que me lo merecía en cierto modo. Fue como un correctivo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo, como era más tonto y el más gallo del corral, dije, ¡Gama, hay que recuperar este amor! Ya por puro orgullo. Entonces me puse a reconquistarla. Y volvió conmigo. Dejó al otro, volvió conmigo. Bueno, dejó al otro o no sé qué le pasó con el otro, la verdad. Pero la cosa es que volvió conmigo. Entonces, digamos que lo más raro que he hecho ha sido perdonar, entre comillas, aunque yo era bastante culpable, perdonar, entre comillas, el hecho de que me dejase por otro y volver con ella. Luego rompimos y bueno. A día de hoy somos amigos. No pasa nada, nos reímos. Contamos a estas movidas, éramos unos chavales, no pasa nada. Es que hay que enfocar la vida. Si éramos unos chavales, no pasa nada. Amigos, vamos a tomar un mostro. ¿Ya está? Eso es lo más raro que he hecho por amor. Pero creo que lo más raro que haré por amor está por llegar, obviamente. Por eso dije haré. Seguimos. El zorrete. Este ya me complica la asistencia desde el comienzo porque te mete ahí un guión bajo punto. MaxLuna27 pregunta lo siguiente. ¿Estás orgulloso de tu tamaño de pichula? Es una inquietud. Es algo que no le deja dormir. Él necesitaba preguntarlo. Así que vamos a responderle. Y la respuesta es obviamente que sí porque considero que tengo una buena y apropiada merienda. El tema de las meriendas es algo que me da mucha pereza porque es como el que tiene un buen cipote, dicho con otras palabras, es como que no puede decir que tiene un buen cipote. Es que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. O sea, si objetivamente tú tienes un buen cipote, pues a ver, tampoco vayas, ¿no? Arrastrándolo por la calle, mostrándosela a todo el mundo, resumiendo demás. Pero bueno, si te preguntan o si se tercia la conversación, yo creo que tampoco está mal en señalar que tienes un buen cipote, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo considero que tengo una buena merienda, ¿vale? Dicho esto, pues tampoco es algo de lo que queda presumir porque, bueno, yo me considero un señor mayor. ¿Por qué me hacéis tantas veces esta pregunta? Porque en los vídeos, a veces, cuando salgo con mallas, oh, ya el último vídeo que he hecho, que hice un medio nude, pues sí, se ve ahí un buen paquete. Entonces, ustedes, que por cierto, sois los chicos, estáis todos locos, os fijáis más los chicos que las chicas, pues claro, cuando veis eso, pues me decís, papi zorro, llevas ahí un misil. Seguimos. El zorrete Alex G-901, llámale en caso de emergencia. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia con un hater por la calle? Señores, la frase que resume esta respuesta básicamente es, los haters no existen en la vida real. Los haters están siempre detrás de un ordenador. Porque nunca me ha pasado nada, absolutamente nunca, incluso cuando fui súper odiado, allá en los albores de la civilización, me llegaron a decir que si iba al Arnold Classic del 2017 y me veían, me iban a zurrar. Y yo fui allí con mi palo selfie y empecé a bloguear por todos los, por el centro, vamos, por el centro de la feria. Y no me pasó nada. No solo no me pasó nada, sino que nadie me dijo nada. Igual alguna mirada así un poco tensa así percibí, pero bueno, esto son apreciaciones personales, pero no pasó nada. El zorrete Raber-21 pregunta lo siguiente. ¿Qué pensaría tu antiguo tú al ver dónde has conseguido llegar? Al poder vivir de esto. Yo creo que alucinaría porque tengo que reconocer que mi antiguo yo estaba un poco limitado, ¿no? Esto que nos suelen vender, ¿no? Lo de tienes creencias limitantes. Toma, mi libro. ¿Eh? Autoayuda, ¿no? Que es como una frase magistral. Tienes creencias limitantes. Toma mi libro. Si no lo compra, insiste, no lo compras porque tienes creencias limitantes. Si no lo compra, le dices la segunda, ¿no? La vieja confiable, que es la de no estás lo suficientemente comprometido con tu cambio. Cópralo. Es una polla. Les daba de hostias. Les daba de hostias hasta mañana, macho. Pero yo sí tengo que reconocer que estaba un poco limitado en cuanto a expectativas, confianza en mí mismo en cuanto a crecimiento en redes. ¿No? Confianza en mí mismo en otras facetas de la vida que siempre he estado bastante bien. Autoestima siempre bastante equilibrada. Pero sí un poco en plan que no me veía con el suficiente potencial en las redes sociales. Entonces tenía muchas dudas de, pues, si iba a poder sacar tanto dinero como para vivir de las redes sociales. Entonces, pues bueno, digamos que estaría muy sorprendido el antiguo yo del presente yo. Del yo presente. O del yo del futuro. Lleguimos. El zorrete Mateo Furrer pregunta lo siguiente. ¿Qué podemos esperar de Pico de Oro en lo que queda de 2021 y futuros años? ¿Por qué no me llamáis Padre Zorro? Llámame Padre Zorro. Es que cuando me llamáis Pico de Oro me suena como que estáis enfadados. Llamadme Papi Zorro. Coño, tía puta ya, ¿eh? Pues mira, podéis esperar, podemos esperar un papi zorro mucho más estético. Un papi zorro que ahora que tiene una excedencia puede dormir bien, puede hacer cardio. Cara de ir al típico. ¿Antes podías hacerlo? Cuéntame otra película, cuéntame otra película, cuéntame otra película. Que iba de estrés, iba de estrés, cuéntame otra película, ¿vale? Ahora digamos que al tener más tiempo para mí y estar centrado solo en las redes, digamos que me puedo organizar muchísimo mejor, sobre todo porque ya no tengo los malditos turnos de noche, que es que eso era lo peor del mundo. Entonces estoy haciendo mejor la dieta, estoy entrenando mejor que nunca y estoy durmiendo mejor que nunca. Y he incorporado el buen cardio, ¿vale? Para la barriguita de bebé. Entonces pues os podéis esperar un papi zorro muchísimo, pero muchísimo más en forma. Tanto como que es posible que vamos a callar bocas y creedme que soy bastante cabezón y cada vez que me atacan en ese sentido están creando un monstruo. Y sí, vamos a callar bocas. Entonces vamos a tener un papi zorro mucho más en forma y trayendo contenido un poquito más de valor, de divulgación. Sobre todo experiencia empírica. En plan, lo que hacía mal, Vs, lo que hago bien, o por qué he mutado, mutado, o por qué he mejorado. ¿Por qué he mejorado mi torso de primaria? Por ejemplo. Vamos a traer ese vídeo. Porque esto va mejorando, señores. Esto va para adelante, ¿eh? Esto va para adelante, esto va para adelante. Ustedes lo saben que va para adelante. Torso de secundaria en breves. Seguimos. El zorrete Marcelos G27 me pregunta lo siguiente. Bueno, me pregunta, me dice, opinión de Vítnico. Vítnico. Vale, mi opinión sobre Vítnico es que es un buen canal. Es una persona muy inteligente. Es una persona cabal, coherente, con dos dedos de frente. Pero creo que su error es un poco el dogmatismo. Que básicamente se cree que tiene un poquito la verdad absoluta. Quiero decir, es como que le da demasiado peso a su opinión. Y eso no me gusta. Quiero decir, todos tenemos una opinión y todos podemos exponer una opinión. Pero es muy importante recalcar cuando es una opinión, que es una opinión. Por lo cual, a la hora de exponerla, no puedes sentenciar con una opinión. Y me da la sensación de que sentencia mucho con las opiniones. Y eso no me gusta. Me parece un poco radical y dogmático. Por lo demás, es un chico fantástico. Me tomaría un mosto con él. Y es un canal que me gusta, sinceramente. Pero a mejorar eso. La hijita Zorrita Inesita 010 pregunta lo siguiente. ¿Qué es lo que tanto te gusta de la halterofilia? ¿Por qué no otro deporte? ¿Competiría...? O sea, es una pregunta. Has metido tres aquí, ¿eh? Tres por uno me has hecho aquí, señorita. A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que me gusta tanto de la halterofilia? Que es un deporte muy complejo. Y a mí me gustan las cosas difíciles. Y es un deporte técnicamente súper complejo. Entonces, me llama mucho la atención por eso. Más sumado a que me parecen unos movimientos muy estéticos. Porque digamos que hay mucho recorrido. Es como que tú coges la barra desde el suelo. Y tiene que acabar arriba del todo. Entonces es maravilloso. Porque tiene que pasar por distintos tramos. Y bueno, es la hostia. La halterofila es la hostia. Entonces, pues por eso me llama tanto la atención. Y por eso me tiene loquito por ella. Aunque me da muchas molestias. Ya no tantas. Ya me he ido curando. Vas aprendiendo y eso. ¿Por qué en otro deporte? Pues bueno. Deportes he practicado mucho. Yo he jugado a fútbol un montón de años. He patinado. O sea. Lo que pasa es que soy una persona también que va cambiando. Va cambiando y ya está. Competirías. Ya he competido, hijita. No me sigue usted en las redes. No está pendiente de Papi Zorro. La verdad que no. Lo de preguntar mucho. Pero lo de estar pendiente no. Pero es que pasamos. Inesita. Pasamos. 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 No está pendiente usted. El zorrete. J-C-Ayuso. Pregunta lo siguiente. Saca la cubetera. Esos cubitos no son naturales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Para los que no me siguen en Instagram. Cuando yo hago mis brebajes que me convierta en un formulador de la Fórmula 1 y venga ahí a echar cosas. Parezco un DJ pero gastronómico. Utilizo unos cubitos. Pero lo de cubitos no hace justicia porque parece un iceberg. Entonces muchas veces me preguntáis que por qué ese tamaño. Que si son cubitos de hielo vascos. La cosa es que utilizo esto. ¿Vale? Entonces sí. El tamaño es muy considerable. ¿Por qué tengo unos cubitos de hielo tan grandes? Porque yo antes hacía el método Wim Hof. Que es lo de los baños helados. Entonces pues bueno. Digamos que necesitaba como mucho hielo. ¿Vale? Entonces pues me compré los hielos más grandes del mercado. ¿Vale? Y este. El tamaño es así. Y eso que no estaba lleno hasta arriba. ¿Vale? Que está casi por la mitad. Si lo llenas bien hasta arriba es más grande. Y bueno. Pues este es el misterio de los hielos de Papi Zoro. Siempre estáis con lo mismo. Que si son de basco. El zorreteguillejara-26 pregunta lo siguiente. Padre Zorro. ¿Qué fue lo más vergonzoso que te pasó con una damisela? Pregunta muy interesante. Y pregunta por la cual voy a tener que decidir. Porque pues tengo bastantes anécdotas. La verdad. No te voy a mentir. Tengo 35 años. Y llevo en el mercado mucho tiempo. ¿Sabes? Entonces pues bueno. Por la verdad hay muchas. Pero voy a elegir una. No sé en qué año estábamos. No sé cuántos años tenía. Sí. Correcto. Estamos igual otra vez en el 2003. Zorrete. Sí. Estaba muy activo yo. Estaba ahí. Tenía pelo. 2003. Sí. 2003. 19 años. Exactamente. Bueno. Salió un sábado de fiesta. Y de repente. Mis amigos se juntaron con un grupito de chicas. Y entre esas chicas había una timidita. Calladita y tal. Muy guapa. Y yo dije. Bueno. Vamos aquí. A comunicarnos. Los seres humanos se comunican. Me voy a con un. Me voy a. Me voy a comunicar con esta bella dama. Y pues bueno. Empecé a hablar con ella. Y bien. Era timidita. Pero bueno. Íbamos conversando. La cosa iba fluyendo. Y yo estaba bastante contento. Porque la chica era simpática. Era maja. Timidita. Pero bueno. Era maja. Y muy guapa. Unos ojos muy bonitos. Y no sé. Me pareció muy guapa. Yo no había bebido. Que quede muy claro. Yo no había bebido. Entonces. No fue problema mío. Seguimos. Al final. Yo me tenía que marchar. Y bueno. Tampoco. No sé. Yo a veces soy un poco sutil. No sé. El típico. Y le dije. Le dije. Nos damos el teléfono. Y seguimos hablando otro día. Y tal. No sé qué. Muy elegante yo. Y ella. Ah sí. Claro. Y tal. No sé qué. Pum. Me dio su teléfono. La cosa es que los días posteriores. Pues empezamos a hablar. Por los antiguos mensajes de texto. Que había que pagar. Que no había ni WhatsApp. De pago cada mensaje. Pues empezamos a mandarnos mensajes. Y dijimos de quedar. Y yo. Bueno. Pues perfecto. Vamos a quedar. Quedamos en un sitio. Es que esta historia creo que ya la he contado. Pero quedamos en un sitio. En plan. En una esquina. Que había un Vodafone por aquella época. Entonces. Pues en plan. En el Vodafone de la esquina tal. Quedamos en ese sitio a las 6. Perfecto. No hay error posible. ¿Verdad? Eso pensaba yo. Espérate ahora. Llegué allí. Llegué a las 6. Menos. Dos minutos. No lo sé. Soy puntual. ¿Vale? Y al llegar. Veo que hay una chica. Una tamisela esperando. Pero. ¿Qué es lo que pasó? Que llegué. Y dije. Esta no es. Esta no es. No. Porque no es esta. Porque no era esa. Me estás escuchando zorrete. No era esa. Publicidad engañosa. Sí. Ya sabes por dónde van los tiros. La cosa es que bueno. Me alejé un poco del sitio. Y me quedé en un banco esperando. Porque esa chica no era la del sábado. Es que lo que no me pasa a mí. La cosa es que yo sí era el del sábado para ella. Porque ella sí me reconoció a mí. Y entonces se levantó y se acercó a mí. Y yo. Ay. ¿Por qué viene? ¿Qué va a ser? No. No puede ser. No puede ser. Me la han cambiado. Me la han cambiado. Tú no. Tú no eres. Tú no eres. ¿Sabes? Y se acercó a mí. Y me dijo. ¿Asir? Y yo. ¿Eh? Pues iba a ser que es ella. Y claro. Yo soy una persona muy expresiva. Entonces claro. Cuando a mí me hacen así un torzón. Pues a mí se me nota en la cara. Entonces yo estaba con cara de decir. En plan. ¿Quién eres tú? ¿Y qué has hecho con la otra? O sea. Lo que ocurrió fue. Pues que. La policía hace engañosa. A ver. Era muy joven también. ¿Eh? No soy tan capullo a día de hoy. Pero la cosa es que. Que cambió tanto de su aspecto con el sábado. Que no la llegué ni a reconocer. Esta es la realidad. Yo al final me quedé con ella. Pues porque. Bueno. Habíamos quedado. Yo soy un caballero. Pero la realidad es esa. Yo no la reconocí. Por lo que cambió del sábado. Se me presentó con unas gafas del copón. Sin maquillajes. Y no sé qué. Y no la reconocí. Es que esta es la realidad. No te estoy mintiendo. Yo me quedé con ella. Tomamos nuestras cosas y tal. Y cada uno para su casa. Educado. Sí. Pero bueno. Publicidad engañosa. Pero a mí me dio mucha vergüenza en aquel momento. Porque se me notó una cara que. Que no la estaba reconociendo. Entonces. Pues. Pues eso. No me disparen. Por favor. No me cantenen. Era un chaval de 19 años. El zorrete guantalexviorel. De verdad que te metía con la chancleta. Pero varias veces. ¿Qué táctica utilizarías para ligarte a una mamá? Yorra Vines en el gimnasio. Vale. Te voy a decir. ¿Qué táctica no utilizaría? ¿Qué es la de molestar? No sean pesados con las hijitas en los gimnasios. Por favor. En principio ellas quieren entrenar. Quizás. Puede darse la casualidad. Que aparte de eso. Quieran conocerte a ti. Puede ser. Lo más seguro es que no. Por lo cual. Como lo más seguro es. Que quieren entrenar. Y. Hay muy pocas posibilidades. De que quieran conocerte. Vete entonces con mucha educación. En un momento en el que no molestes. De hecho te diría. Que busques un momento de verdad. En el que no molestes absolutamente nada. De hecho te diría. Que intentes forzar lo mínimo. Quiero decir. Que salga bastante natural. El intentar entablar una conversación. Te diría. Busca entablar una conversación. Sin molestar a esa persona. Que en principio ha venido a entrenar. Ya está señores. Comunicación. Entablar comunicaciones. No ser pesados. Y no molestar. Perfecto. Ahora bien. Si empezáis a conversar. Y eso no funciona. Pues bueno. Es que ella quiere entrenar. Y no quiere conocerte a ti. Te vas. Cabeza alta. Salimos la tropa. Recogemos la tropa general. Venga. Nos vamos. El zorrete y bon guión bajo 49. Pregunta lo siguiente. Hazte un combate de boxeo contra el invencible. Le ganas fijo. Os cuento un poquito. Para que no me siga en Instagram. Hace unos días. Grabé mi vídeo boxeando después de 17 años sin boxear. Dato muy importante. Y he subido algunas historias mostrando un poco pues dichos fragmentos de aquel vídeo. Bueno. De aquel vídeo que se subirá la semana que viene. Que lo tengo que editar. Pero la parte boxística ya está grabada. Se mata. Se mata. Se de verdad mata. Si no le llevas eso. Y solo tienes que la ducha. Lo que quiero es que te vayas en realidad. Uno. Mira falta ahí. Pero como siento que te he matado. Digo ¿para qué me voy? ¡Pam! Es que entra. Es que entra que la cuchilla eso. Sí. Es que es verdad. Yo siento que digo ya me he matado. Vámonos para que se la ducha. Enciende el agua. Mata. Ahí. Mata. Es que la baja. Ahí. abpen. Clasión. A ver. Me comento, me comento, me comento Perdonvido eh Entonces a raíz de eso me estáis insistiendo mucho O me estáis animando diciendo que si me pego con algún influencer de estos Que lo voy a reventar Pero de momento no tengo pensado hacer ninguna velada Ese vídeo ha sido en plan vuelvo a boxear después de 17 años Y ocurre esto para un vídeo en Youtube Esa es la realidad Pero gracias por confiar en mí El zorrete Gianni Magnus pregunta lo siguiente ¿Cuánto ganas al mes ahora que ya has dejado el ejército? Siempre, la pregunta del dinero siempre aparece Vale, primer mes que ya no estoy en el ejército Y este mes ha ido bastante bien He hecho algo más de 4.000 euros Bastante bien, yo estoy bastante contento Como señor cualquiera de la calle Yo creo que estoy viviendo un sueño Por favor, no me despierten 4.000 pavos, un poquito más de 4.000 pavos ¿Qué es lo que ha ocurrido? He dejado unos ingresos fijos Pero unos ingresos que me limitaban mucho Ahora, con Twitch y el canal secundario Digamos que voy a tener más fuentes de ingresos Diversificar Entonces pues como que los mares se llenan de ríos El agua y todo ese rollo Pues digamos que voy a tener como muchos afluentes Alimentando las arcas De momento 4 fuentes de ingresos Gracias a tener todo el tiempo Le estoy dando caña a Twitch Se está yendo muy bien El canal secundario va también Vento un popa Y bueno, pues eso Y no descarto meter Alguna fuente de ingresos más Señores, pues bueno Yo no tenía pensado ser emprendedor Pero parece ser que la vida El destino me ha dicho Tú te vas a ir por estos derroteros Y ahí vamos Yo estoy muy feliz, eh No me despierten Vale chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias por su participación Muchísimas gracias por ser tan majetes Tan activos Y como dije el otro día Por Twitch En un directo No es que seáis activos Es que sois Ansia Ansia viva Papi zorro Queremos más de ti Papi zorro Te queremos Muchísimas gracias por quererme Muchísimas gracias por apoyarme No cambien nunca Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvotin El equipo de los malvados De Ansia viva Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Me ha acelerado en la despedida, eh Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo